muy buenas mis amigos bienvenidos a este tutorial en este tutorial vamos a solucionar un problema de que mucha gente básicamente que tienen un problema de la lista de pera de amazon flex últimamente os sale este mensaje que estáis viendo que estás en la lista y llevas muchísimo tiempo en la lista de pera que podemos hacer al respecto para solucionar este problema bueno lo que tienes que hacer es descargar la aplicación de internet que estáis viendo ahora mismo vamos a entrar en la aplicación y lo que vamos a buscar es amazon flex vale vale amazon flex cuando buscamos amazon flex vamos a encontrar básicamente otros sitios en la que podemos trabajar en amazon flex vale sin básicamente trabajar en unos sitios que básicamente están saturados porque tu sitio está solo saturado en amazon flex entonces lo que tendrás que hacer es buscar otro sitio buscando por aquí en internet de esta manera cuando busques en internet un sitio básicamente ese sitio no va a tener muchas personas en la lista de espera por hecho te recomiendo que vayas a otro sitio en amazon flex